A ver, que no olvide nada al hacer la compra. Clic, compra hecha. En Fresvana nos ponemos en marcha cada vez que recibimos un pedido. Nuestra misión, ayudarte a comer sano. Nuestros productos ecológicos son producidos en nuestros cultivos de manera tradicional. Integrando los animales y la vegetación autóctona en cada cultivo. Respetando su biodiversidad. Porque cada uno de nuestros cultivos es plantado y recolectado en su momento preciso. Marcados por un calendario en el que coinciden los movimientos astrales con cada tiempo conectado con el entorno de manera natural y respetuosa. Tratamos la tierra como lo que es. Un organismo vivo con el que producimos alimentos ecológicos. Libres de agentes químicos. Y a los que tratamos con mimo y cuidado. Esperando su tiempo de crecimiento y maduración. Trabajamos generación tras generación transmitiendo conocimientos y experiencias. Ayudándonos de las nuevas tecnologías para optimizar cada recurso. Nuestra compañía se compone de ocho familias de pequeños agricultores. Que decidimos unirnos para producir alimentos cada vez más saludables y de gran calidad. Nuestros compañeros de calidad revisan cada pedido. Comprobando la calidad de cada alimento. Tratando cada uno con sumo cuidado para enviártelo directamente a casa desde nuestra huerta. Para ello usamos nuestros embalajes de cartón y papel libres de plástico. Nuestra zona de reparto abarca cualquier lugar de la península y Portugal. Así como las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza. Para ayudarte a comer sano y cuidar de tu familia, te llevamos nuestros productos a la puerta de tu casa. Por hispana. Por hispana. Bueno. Luna. Gracias por ver el video.